frontal es la técnica de iluminación más común es la iluminación frontal la cámara se posiciona mirando al objeto en la misma dirección de la luz y la cámara recibe la luz reflejada del objeto frontal superior la fuente de la luz se ubica en la misma posición de la cámara pero inclinada desde la parte superior de ésta produciendo sombras y grandes densas en el sujeto frontal inferior la fuente se ubica frente al sujeto con una inclinación de 45 grados por debajo este tipo de iluminación produce un efecto terrorífico a tres cuartos la fuente de la luz se ubica 45 grados produciendo la proyección de sombras y volúmenes en los objetos iluminados de silueta se ubica en la misma posición de una contraluz pero se proyecta hacia el fondo del personaje produciendo un corte de silueta a lo iluminado de siete octavos a fuente de iluminación se ubica a 135 grados con respecto a la cámara y a 45 grados del iluminado hace difícil reconocer los rasgos del rostro o características del personaje lateral se produce desde un lado del objeto con esta iluminación se obtiene imágenes con un costado altamente iluminado y el otro con una marcada sombra a contraluz la cámara se encuentra en contra de la fuente de la luz cenital la luz se ubica arriba del objeto la imagen que produce presenta zona con iluminación sumamente clara y sombra verticales muy marcadas